La historia se escribió así. Dada la Sociedad Patriótica La Trinitaria, la mañana del 16 de julio de 1838. Su participación activa en el movimiento lo llevó en varias ocasiones a vivir en la cárcel y en el exilio, junto a sus compañeros de infortunio. Juan Isidro Pérez está considerado como uno de los más fieles discípulos del maestro Juan Pablo Duarte. Cuando exhaló su último suspiro de vida, víctima de aquella epidemia que reinó en toda la capital, su cadáver fue tirado en una fosa común. En Pero, aunque sus cenizas se hayan perdido, el recuerdo de los servicios prestados a la patria perdurarán por siempre, especialmente un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así. ¡Gracias!